¡Hola fantasmitas! ¿Cómo están? Espero que estén súper, 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 súper bien hoy, el día de hoy, sí, hoy. Espero que estén muy bien, que lo estén pasando a gusto, que no haga tanto calor como aquí y demás. Yo les recomiendo que se acerquen a Algo para Comer, porque esta historia los va a dejar impactados. Últimamente hemos estado viendo muchas cosas muy creepy alrededor de, pues, por ejemplo, de las mascotas de los animales. Ya les he traído varios casos así. No me malinterpreten. Yo amo los animales, aunque sean raritos. Aunque mi gato me rasguñe y haga cosas raras, yo los amo. O sea, ese no es el mensaje que quiero dar. El mensaje que quiero dar es que, pues, creepy. Y ya. Eso es todo. Primero vimos el cereal comiendo con cuch... ¿Qué? El perro comiendo cereal con cuchara. ¿Qué? Hubiera estado más perturbador si el perro se lo estuviera comiendo con tenedor y pudiera comérselo. Después vimos este caso de Andrés Miller, que ya, de verdad, ya no se supo nada de eso. De que los perros conspiranoicos y que, pues, lo estaban vigilando y que pasaban cosas bien raras alrededor de ellos. Y ahora les traigo un caso extraño sobre una persona que compró un perro en la deep web. Y créanme que fue lo peor que pudo haber hecho. Así que, yo les recomiendo que se sienten o se acuesten. Porque si están parados, ¡oh! Se van a caer de el impacto. Así que acérquense a algo para comer una botanita, lo que sea. Y pónganse atentos a esta historia. Como siempre, recuerden que voy a estar poniendo como imágenes así para que se metan en la historia. Pero escuchan mi voz de fondo. ¿Ok? Y, pues, bueno, antes de comenzar, recuerden seguirme en mis redes. Aquí van a estar apareciendo. Como siempre, tengo contenido en todos lados. Facebook, Instagram, TikTok, Twitter. En todos lados me pueden seguir. En todos lados tienen contenido nuevo. Y, pues, ¿qué les parece si comenzamos ya? ¿Ven qué fácil? En este video se pueden suscribir con la lengua. Ya para llegar a los 900 mil suscriptores. O sea, no puedo creer que ese número sea de nosotros. Es nuestra comunidad fantasmita. Y, pues, eso es todo lo que les quería decir de intro dos minutos. Lo de siempre. Ahora sí, vámonos directo. Les decimos Chuck y yo. No, más bien, Chuck y yo. Adelante con este video. Algunas personas están aterrorizadas de entrar en la deep web. La mayoría de la gente ni siquiera sabría por dónde empezar. Pero yo, yo ya estoy muy cómodo buscando en las entrañas de la red profunda y sus rincones más oscuros. Ya soy como, en algún modo, como una valla. Nada me sorprende demasiado. Aprovechando la ineptitud técnica de muchas personas, obtengo ganancias vendiendo artículos ilícitos a la gente de mi ciudad natal. Antes este tipo de cosas que yo vendía estaban muy difíciles de conseguir aún en la deep web. Pero hoy en día, pues, ya puedes conseguir prácticamente cualquier cosa. Y me refiero a cualquier cosa. Literal, te la entregan en la puerta de tu casa con el click de un ratón. Es barato y sorprendentemente, pues, bastante confiable. Hasta ahorita no ha habido reporte de alguien que estafe, o demás, en la deep web. No existe la moral cuando tienes un trabajo como yo. Me entiendo todo tipo de artículos cuestionables. Y ustedes se preguntarán, ¿y para qué me dices esto? Bueno, pues, supongo que por eso tú podrías argumentar que me merecía lo que me pasó. Estaba sentado en la oficina de mi casa. Estaba, pues, bastante aburrido. Y solo. Tener una casa de dos pisos y cuatro habitaciones con un patio trasero gigante no tiene sentido cuando no tienes a nadie con quien compartirla. Y sí me ocurrió de nuevo la idea de que debería y podría tener un perro. Las personas en Instagram y Facebook tenían perros y todos se veían contentos y felices con sus vidas. Jugando al sol con el frisbee, rodando sobre el césped con sus perros. ¿Por qué no podría ser yo uno de ellos? Había pasado un tiempo desde que yo también tenía una novia de verdad. Así que la idea de usar al perro como un rompehielos para hablar con mujeres también se cruzó por mi mente. Me armé de valor para finalmente hacerlo. Entonces, decidí conseguir un cachorro que pudiera crear para ser un compañero leal y fiel y para compartir mi gran casa que se sentía tan vacía. Sin pensarlo realmente, hice lo que siempre hacía cuando quería comprar algo. Abrí el navegador en mi computadora y fui a mi sitio favorito, la Deep Web. Por alguna razón, la idea de ir a un sitio normal o de un criador, tienda o no sé, de mascotas normal, no sé, no se me pasó por la cabeza. Hasta mucho más tarde, claro. En retrospectiva, eso habría tenido mucho más sentido, ¿no? Escribí la palabra perro en la barra de búsqueda, pero solo apareció un anuncio. Hice clic en él. Cachorro en venta, decía. Perro lobo del sur de pura raza, 500 dólares. Se entrega hasta la puerta de tu casa. Había una foto de un perrito negro muy lindo. Nunca había oído hablar realmente de un perro lobo del sur antes. No se parecía a ningún perro que yo hubiera visto nunca. Por otra parte, no sabía yo mucho sobre perros, la verdad. Como no soy mucho de investigar sobre estas cosas, simplemente metí la información de mi tarjeta de crédito y presioné el botón de comprar. Unos días después, un repartidor con los ojos muy abiertos y aspecto nervioso llamó a mi puerta. A sus pies había una jaula para perros de gran tamaño que estaba completamente negra por dentro. No se podía ver nada para dentro de esta. Sus manos temblorosas me pasaron una tableta y firmé la entrega y llevé la pesada caja dentro de mi casa. El perro era muy animado, pensé. Cuando recogí la casa, comenzó a moverse inquietamente dentro, sintiéndose que casi parecía como si fuera una serpiente gigante en vez de un cachorro. Su peso no parecía coincidir con lo que yo había visto en la imagen. Me pregunté brevemente si había habido algún tipo de error de envío y casi corro detrás del repartidor, pero en cuanto lo abrí, ahí estaba. Un adorable cachorro negro salió de la jaula y corrió hacia mí. Mis temores se calmaron instantáneamente cuando el pequeño comenzó a lamarme la cara y caí de espaldas riendo. Lo dejé saltar sobre mí y rodamos y jugamos en el suelo durante un rato. Una sonrisa se extendió por mi rostro y me sentí realmente feliz mientras yo jugaba con mi perrito. Llevé al cachorro a dar una vuelta por la casa mostrándole primero el piso de arriba, mi dormitorio, la oficina, olfateo la habitación de invitados, que nunca usé por cierto, y pues la otra la usaba como almacenamiento. Le mostré el sótano, la camita que le había comprado, que pues realmente no parecía particularmente interesado en eso. Lo más extraño de este perro, este cachorro, era su peso. Era pues un cachorrito bastante corpulento. Cuando intenté levantarlo pesaba una tonelada y no tenía sentido. Mientras más lo pensaba, más me sentía incómodo y nervioso. Como si el perro transmitiera algo raro. Como un agujero negro que te conduce a un lugar oscuro al cual pues no quería llover. Tratando de no pensar demasiado en eso, decidí llevar a mi nuevo cachorro a dar un paseo al parque. Traté de ponerle la correa que había comprado recientemente, pero nunca pareció abrocharse del todo bien. Era como si el collar fuera demasiado pequeño para él, pero no lo era. Pude ver eso claramente. Mi mente se sentía como fragmentada y equivocada mientras luchaba con ella, viendo dos realidades por una fracción de segundo. Porque sí le quedaba el collar, pero a la misma vez no le quedaba el collar. Es algo muy raro. En una realidad pude ver a mi cachorro. La otra imagen era como un pedazo de vidrio, como un espejo roto. Y en vez de mi cachorro había como un sabueso, parecido a un lobo. Después me di cuenta que le faltaba pelaje en algunos lugares. Y que tenía huesos y músculos expuestos y se asomaban entre sus costillas. De pronto la cara de mi cachorro fue como si se transformara a un rostro de un perro viejo, como de una bestia. Y ese estaba lleno de dientes afilados. Y lo único que yo he escuchado de este cachorro eran puros gruñedos. Después mi cachorro me volteó a ver y esos ojos parecían que atravesaban mi alma. Había suciedad también por todo el perro y sangre vieja como si hubiera estado cavando en un cementerio. Ni siquiera sé cómo, pero de repente estábamos caminando por una calle y yo ni siquiera recordaba haber salido de mi casa. El cachorro había vuelto ahora a ser un cachorro y estaba sin correa. Después me di cuenta. Aún así parecía estar manejándose lo suficientemente bien. No se iba a ningún lado ni nada. Estaba cerca de mí y respondió rápidamente en cuanto lo llamé. Era como si ya estuviera bien entrenado a pesar de que pues era un cachorrito. Así que decidí continuar y seguí caminando hacia el parque con él. Era martes por la tarde y afuera estaba tranquilo. No vi a nadie hasta que llegamos. Una vez que llegamos al parque vi que algunas otras personas estaban paseando con sus perros en el gran espacio abierto. Era un campo de hierba enorme y la gente pues solía soltar a sus perros a pesar de que las reglas oficiales decían que no lo soltaran. Así que no me sentí tan fuera de lugar con el cachorro deambulando libremente ahí sin correa. Al principio nadie se fijó en nosotros, pero luego los perros recogieron el olor del cachorro y uno por uno ellos llegaron a oler a mi cachorro. En cuanto se acercaban ponían sus oídos rectas y muy atentas y se quedaban inmóviles, solamente mirándonos, parecían aterrorizados. Mi pequeño cachorro, a quien ni siquiera había tenido tiempo de nombrar todavía, comenzó a correr hacia ellos. Vi los rostros atónitos de los dueños de los perros, sus mandíbulas cayeron y de repente se vieron horrorizados por alguna razón. No lo entendía, mi perro pues era solo un cachorrito. Se daban la media vuelta y empezaban a oír. ¿De qué tenían tanto miedo? Me pregunté yo persiguiendo a mi pequeño cachorro. Ahí fue cuando volvió a suceder. Se perdió un pedacito de mi vida. En un segundo yo estaba ahí en el parque corriendo detrás de mi perro y al siguiente ya estábamos caminando hacia mi casa. Era como si acababa de perder una parte de mi vida, no sé. Literal, hacía un segundo yo estaba persiguiendo a mi cachorro en el parque. Y ahora ya estábamos en la sala de mi casa viendo la televisión. Sacando mi teléfono, vi la hora. Eran las cuatro y media de la tarde. Habían pasado más de dos horas. Miré hacia abajo y vi que el cachorro estaba a mis pies durmiendo profundamente. Al menos estaba a salvo, pero eso no hizo que el desmayo que acababa de experimentar se sintiera mejor. ¿Qué pasó chico? Le pregunté al perro como si pudiera decírmelo. Seguía roncando y noté que tenía sangre en las patas y en la cara. Sintiéndome más asustado de lo que había estado en mucho tiempo, traté de recordar lo que había sucedido. Pero no, mi mente no retenía nada, no había nada en mi memoria. Esto nunca me había sucedido antes y realmente me asustó. No, esperaba realmente que mis recuerdos volvieran a mí, pero nunca lo hicieron. Peor aún, durante la siguiente semana sucedió una y otra y otra vez estos apagones en mi mente. Cada vez que salía de casa con el perro, mi vida parecía desaparecer. El tiempo desaparecía. Salía por la puerta y cuando regresaba no me acordaba de nada y las horas se perdían. Los periodos en blanco se hacían cada vez más largos y después de un par de semanas estaba perdiendo periodos de 8 horas de mi vida de los que no podía recordar ningún detalle. Parecía ser siempre cuando salía de casa, así que comencé a hacer eso cada vez menos, escondiéndome en el interior y nunca saliendo de mi casa. Pedía comida a domicilio y realmente me convertí en ermitaño. Sin embargo, el cachorro parecía contento y estaba creciendo a un ritmo rápido. A pesar de que pasamos todas las horas juntos, incluso yo podía notar los cambios. De la noche a la mañana parecía crecer un par de pulgadas y cada mañana veía que era más grande que antes. Cuando miré al perro, todas las preocupaciones que tenía sobre los fragmentos perdidos de mi vida desaparecían. Solo el cachorro importaba, él era lo importante. El calor que sentía cuando lo sostenía y cómo me miraba como si yo fuera lo único que le importaba también. Finalmente mis amigos empezaron a preocuparse por mí. Mi amigo Tom me llamó diciendo que no me había visto en un tiempo. Le dije que yo estaba bien, que no quería salir de mi casa nada más porque tenía un nuevo cachorro. No se me ocurrió decirle la verdad, pero tal vez debería de haberlo hecho. Quizás podría haber evitado lo que sucedió a continuación. Yo no le pedí a Tom que viniera, pero un día apareció en mi casa. Éramos tan buenos amigos que ni siquiera esperó a que yo le abriera la puerta para él entrar. El perro había crecido considerablemente hasta este momento. Se puso en pie en posición de firmes cuando Tom entró y el perro lobo corrió inmediatamente hacia la puerta principal. Mi amigo Tom estaba a la mitad de decir hola antes de que empezara a gritar. Una vez más el mundo se fragmentó y se dividió y vi dos versiones de mi perro. Uno de ellos era el chico lindo que conocía y amaba y el otro era este sabueso del infierno, una descomposición que había yo visto antes, enorme y sarnoso. Este que le faltaban trozos de carne y pelo y estaba ansioso por atacar. Antes de que Tom tuviera la oportunidad de correr, mi perro ya estaba sobre él. El sabueso del infierno estaba sobre él. Saltó sobre él tirándolo al suelo. Rápidamente estaba sobre su cuello con sus patas y le arrancó la carne de la cara mientras gritaba y arañaba la puerta tratando de escapar. Corrí para alejar al perro de mi amigo. Extendí la mano para agarrarlo para tratar de detenerlo mientras le arrancaba otro pedazo de carne a Tom y en eso se le vino un ojo también. Los dientes afilados me rasparon los dedos y me erí hacia abajo horrorizado al ver un destello de mi propio hueso que se asomaba. Y mi carne estaba colgando, o sea me había arrancado todo el pedazo de carne hasta el hueso. Retrocedí ante él gritando y corrí. Tom ya estaba muerto cuando llegué arriba. Sus gritos se cortaron cuando el lobo malvado le arrancó la laringe. Cerré de golpe la puerta de mi oficina detrás de mí y cerré la puerta con llave. Estoy de vuelta en mi oficina donde empezó todo esto. Me aterroriza volver a salir por esa puerta ahora que el sabueso del infierno ha probado mi carne. Dudo que sea capaz de resistirse. Ya pudo escucharlo oliendo y rascando afuera, hambriento de nuevo después de consumir hasta el último trozo de mi mejor y mayor amigo. No había mucho que hacer más que esperar mi inevitable desaparición. Así que decidí navegar de nuevo por la deep web porque quería ver algo. Regresé al mismo sitio oculto nuevamente navegando a través de una serie de puertas secretas para llegar ahí. Hacer clic en algunos íconos secretos, ocultos, hasta que llegué ahí de nuevo. Volví a escribir la palabra perro en la barra de búsqueda. Apareció exactamente el mismo anuncio. Cachorro en venta, perro lobo del sur de pura raza, 500 dólares, entrega hasta domicilio. Esta vez decidí enviar un mensaje directo al vendedor. Alguien llamado Lican. Yo le puse, hola, compré uno de tus perros y acaba de matar a mi amigo, estoy bastante seguro de que también se está comiendo mis recuerdos. Lican contesta, la criatura que has comprado no es un perro, es un bricolacas, una criatura no muerta que se alimenta de carne y hueso, como un hombre lobo zombie. Yo contesto, me suena más a un hombre lobo zombie. ¿Puedo obtener un reembolso? No, todas las ventas son definitivas. Y salió del chat. Y con esto, desapareció y me dejó con la bestia arañando mi puerta tratando de entrar. No pasará mucho tiempo antes de que se atraviese la puerta, estoy seguro. Y cuando entre, ya no estaré aquí. Ok, fantasmitas. Que obtenemos de conocimientos con esta historia. No compren en la deep web y no compren esas criaturas extrañas que parece un perro. Estuvo entretenida, estuvo padre, estuvo larga. Espero que les haya gustado mucho. Díganme en los comentarios si ya habían escuchado de esta criatura llamada Brico Lacast. Así tal cual, se los voy a escribir aquí por si ustedes han escuchado de él. Y pues díganme qué les pareció esta historia. Si quieren que les traiga más historias de este estilo y demás. Ok, entonces nos vemos al siguiente video. Recuerden checar videos anteriores porque subo cuatro de la semana. Entonces hay cuatro de la semana pasada. Este es el primero de esta semana. Y pues va a haber tres más además de este esta semana. Los quiero mucho. Nos estamos viendo al siguiente. Les mando mil besos. Bye gone. O sea, bye pues. No, 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 no Gracias.